Es el caso también de Colombia, hoy por hoy, la vieja derecha colombiana asoció a la izquierda a su proceso político interno, le dio toda clase de concesiones, le entregó la justicia al Tribunal Supremo, le entregó las municipalidades importantes, las más grandes ciudades, y hoy a las benditas luchas de los famosos indígenas asociados al narcotráfico, un segmento de ellos, y hoy por hoy el eje de Colombia se va de la lucha de las guerrillas, que ya interesan poco, se va a la guerrilla urbana, estimulada y acompañada por esas guerrillas en relativa a paz por ahora, o desmovilizadas de la FARC, asociadas a la alcahuetería de esos alcaldes izquierdosos, han desatado pues la maravillosa coyuntura de hacer ingobernable a Colombia, y tenemos hoy el caso de una sociedad en caos absoluto, en caos, donde la huelga ya que lleva 15 o 20 días, la huelga general, por si no lo sabían, seguía en huelga general, ¿cómo se llama? Colombia, con un pequeño problema, el hambre es lo que está causando la tal huelga general, porque ¿cuáles son las conquistas que quiere? Abolir la, ¿cómo se llama? La reforma tributaria, pero si la sacó, dunque al tercer día de conflicto la sacó del juego y la eliminó, no hay más reforma tributaria, fue eliminada, pero los famosos estos aspirantes a ser ingobernable a Colombia han logrado seguir, con la huelga del conflicto y la huelga de los camioneros, etcétera, etcétera, y han hecho a Colombia un guiñapo de nación, en medio de la cual hay que empezar a pensar, ¿y cuál es la próxima etapa? ¿Una anticipación de las elecciones? ¿Será que quieren eso? Para sumar a quiénes, a Petros el de la FARC, a Petros el cómplice de las guerrillas desmovilizadas que vuelven a reconstruirse, porque a su vez la FARC está en crisis total, la FARC, ejército del pueblo colombiano, etcétera, etcétera, la FARC no solo no ganó la guerra, sino que políticamente logró, con el apoyo de Santos, el sucesor de Uribe, logró arrinconar la vieja clase política colombiana, al punto de elegir al señor Santos, por dos periodos, una especie de rey sin corona, de esa pobre república colombiana, prisionera de esos acuerdos con la FARC, y prisionera de la guerrilla y de la guerrilla cultural, porque avanzan y avanzan los protervos representantes de esa FARC en las instituciones colombianas, y se cogieron la justicia, y se cogieron el aparato educativo hace rato, y se han cogido las municipalidades, total, que a la izquierda solo le queda por conquistar y por agarrarse, la Fuerza Armada, no ha podido, pero ha maniatado esas Fuerzas Armadas y policiales, al punto de que, miren, las policías tienen que ir desarmadas a hacer, ¿cómo se llama?, pasto fácil de los manifestantes de la izquierda, que le caen a palo a los policías, los maltratan, los queman vivo, pero no puede hacer nada porque la, ¿cómo se llama?, las Cortes Supremas dejó taxativamente claro, los policías no pueden ir armados, bueno, muy bien, han ganado entonces también la parálisis, atar de pies y manos a los alcaldes, perdón, a las fuerzas policiales y militares, pero eso es mientras no decidan reaccionar, porque esas Fuerzas Armadas y policiales, quiero decirles, están intactas, porque ellos ganaron la guerra contra la guerrilla, pero esa guerrilla a su vez tiene serios problemas, primero la iniciativa en muchos de estos brotes insurreccionalistas los tiene el sector indígena, financiado por el narcotráfico, ojo que esto a veces se presta a malas interpretaciones, yo no estoy diciendo que todas las luchas indígenas serían, digamos, parte de un frente del narcotráfico, no, hay luchas indígenas legítimas, contra la postración y desigualdades sociales enormes, contra sus derechos históricos, al fin y al cabo, los responsables de ese deterioro de las condiciones de vida de las tribus indígenas, bueno, son dos siglos de dominación de la élite blanca, ¿no?, muy bien, pero eso no da derecho que transformen a los liderazgos de estas causas indigenistas en los directores de esta línea de subversión a fondo, con derecho a matar policías y a no tolerar que se pueda hacer ninguna gestión del Estado, que no cuente con el visto bueno de las tribus, o de los dirigentes de esas tribus, que, mis amigos, hay que hablar con franqueza, por lo menos a nuestra propia gente, son financiados por el narcotráfico, muchos de estos movimientos y estas ONG, y también a Vivanco y a su Raywatch y a su Bachelet y Naciones Unidas, todo eso es plata, plata del narcotráfico que ayuda a tratar de deformar la comprensión sobre una Colombia donde se ha hecho ingobernable porque la FARC no pudo ganar, pero mandó sus jueces a las ciudades a competir por alcaldía, gobernación y sobre todo para copar el aparato legal del Estado colombiano que paralice las Fuerzas Armadas, incluso hasta las fuerzas policiales a las que le prohíben, pero ni siquiera ver mal a los manifestantes incendiarios. Bueno, ahí está Colombia, entonces al bono y de un caos total, porque si alguien ganará esta huelga es el hambre, que les aconsejará, odiados por la población, a los gestores de esa huelga, miren, es bueno que paren esta rochela porque, ¿qué es lo que ganan? ¿O qué proponen ustedes? Ah, van a proponer un gobierno de la FARC, no puede, no tienen fuerza para ello, las Fuerzas Armadas va a impedirlo, o va a impedirlo, digamos, un golpe de, un golpe, un gobierno de facto que se constituye en Colombia. No es fácil esto de quitar a Duque y poner un gobierno que sea parte de la subversión colombiana, así no es la vaina, así no se vale, pero mientras tanto la propia FARC tiene su río, así ha sido fracturada completamente, la dirección real que era el señor Márquez y el tal Santrich se fueron a Venezuela, protegidos por el estado de Maduro, el estado chavista, que no solo los protege, sino que puso lo que eran nuestras Fuerzas Armadas y que eso hoy es el Iñaco, bajo conducción de padrino, los manda de auxiliares del frente de la FARC, la llamada Marquetalia, dirigido por el señor Márquez y el señor Santrich. ¡Oh sorpresa! Las fuerzas disidentes de la FARC, la tal Frente Duarte, Gentil Duarte, ha liquidado físicamente al tal Santrich. O sea, uno de los dos líderes se los echó al colecto en territorio venezolano y es la gente del Gentil Duarte quien dirige, de hecho, la frontera con Venezuela. Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas, dirigidas por padrino y Diosdado, pretenden dejar libres para el narcotráfico las rutas de Apure. Y ahí hay entonces una lucha que nosotros no podemos tomar partido, porque no es por defensa de nuestra Fuerza Armada. No, no, ya va, esos son unos narcos oleados del ejército este de mamporreros, de serviles, de la FARC, de Márquez y de Santrich, que aunque hayan eliminado a Santrich, siguen en su guerra, contra el llamado Frente Gentil Duarte, que es el que le da palo y palo a las Fuerzas Armadas de Padrino. Hoy, masa de maniobra de ese frente de Márquez, de ese frente del narcotráfico, defendiendo rutas y no defiende ni nacionalidad, ni programa político, ni nada. Es rutas del narcotráfico en la frontera, sobre todo del sur y oeste de Venezuela. Bien, amigos, estas son algunas cosas, estos análisis que se entremezclan y que sí tienen puntos comunes. Ya volveremos sobre alguno de ellos, pero entonces permítanme avanzar con lo de la herencia de estos temas para ver qué es lo que estamos sugiriendo, para recomprender o reanalizar estos mismos escenarios en el marco de la nueva situación política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!